Vamos a probar esta rica pancita Diario hace en esta Y usted me conoce porque me iba a tomar una foto Y cuánto cuesta el plato de este Está barato Con tortillas Bueno, muchas gracias Qué casualidad que me paré aquí con estos chavos Me paré a tomar una foto Y el chavo me fue a saludar Y a mí no me gusta Andar con hambre o llegar A visitar a la gente así Porque luego uno está muy nervioso Yo sé que de nuevo te vamos a invitar Sí, al rato comemos lo que quieran Pero no había desayunado Total me faltan como 40 minutos Mmm Mmm ¡Gracias! Gracias.